Albacete acoge este fin de semana el Campeonato de España de Ciclismo Máster. Las pruebas en ruta se desarrollarán el sábado, mientras que las contrarrelojes se llevarán a cabo el domingo. La organización del evento está a cargo del Ayuntamiento de Albacete y la peña ciclista Albacete. Darán cita en Albacete más de 900 ciclistas, con equipos de Mallorca, de Galicia, del País Vasco, de Madrid, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, de Murcia y Albaceteños. El sábado dará comienzo con la prueba Máster 30 y, seguidamente, la carrera Máster 40. En la tarde se disputará el Máster 50 y el Máster 60 junto a las mujeres Máster. Todas las pruebas cuentan con un recorrido con un kilometraje y desnivel acorde a la categoría. El domingo, desde las 9 de la mañana, tendrán lugar las contrarrelojes en un recorrido de 12 kilómetros desde la avenida de la estación, pasando por el Parque Empresarial de Campollano y con meta en la emblemática Plaza del Altozano. Asimismo, como gesto, todas las carreras pasarán por la base aérea de los Llanos y la maestranza en conmemoración del 50 aniversario del ALA 14. Nos brindan de abrir nuestras puertas una vez más para que la ciudadanía sepa y vea la necesidad que tenemos de fomentar tanto el deporte como la unión con la ciudad de Albacete. Además de Albacete, las pruebas en ruta atravesarán los municipios de Peñas de San Pedro, El Salobral, Pozuelo, Los Pocicos y Pozoondo. La entrega de premios será en el camión-podión de la Vuelta a España. Todos los esfuerzos y todas las herramientas necesarias para que esto salga bien, un dispositivo que va a ser bastante importante porque hemos previsto un total de 8 motos de la Guardia Civil, 12 motos contratadas profesionales para apoyar a la Guardia Civil durante todos los recorridos. Las calles de Albacete serán protagonistas de uno de los campeonatos claves para el ciclismo y que dará un gran impulso económico a la ciudad.